Nosotros tenemos clases de Eduardo, porque yo creo que se trasdiversó mucha información, mucha cosa. Por ejemplo, fue la que me lo metió a mí por los ojos, principalmente. Y Juan me dijo en la cena que tú le dijiste que él tenía una novia afuera. Él nos dijo ese día. Sí, él nos dijo que estaba saliendo con alguien. Que tenía cuatro meses. Que tenía cuatro meses y después yo le pregunté, yo, yo. Y luego nos dijo ahí que él no quería nunca tener una pareja con hijos. Bueno, pero después yo hablé con él y Laura habló con él. El primo no se disculpó por lo del comentario de lo de la mamá sin hija, porque él le dijo, bro, tú no puedes decir eso jamás y nunca. Sí, no, y además yo de él también sé. Él tiene una relación de hace muchos años en San Luis. Y siempre que está allá, está con ella. Que es una chava como muy prudiente de San Luis. Y lo apoya mucho, económicamente. Eso es lo que a mí me dijeron, no me consta. Y no sé por qué crees que pudo tener una relación conmigo aquí adentro. ¿Cómo se arriesga? Si es un gran mentiroso, el que quedó mal fue él afuera, ¿me entiendes? Y él al fin, la última semana estuvo súper linda, habló súper cosas lindas. ¿Qué pueden? Promesa. El hombre promete, promete hasta que lo mete. Pero yo soy más de hechos. No sé, es que no sé cuál es la relación. O sea, ¿cómo lleva él la relación con ella? Cuando estábamos intentando tener una relación y que me dijo que yo no estaba involucrándome tanto como él esperaba y que él sí se estaba como encariñando, me dijo yo me voy, me voy a San Luis. A los dos días, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo llegaste a San Luis? Y ya nunca más contestaba. Le había visto. Y a la semana subí una fotografía con esta mujer. El amor de mi vida y los mejores momentos contigo de siempre me haces muy feliz. Le dije, ¿cómo? Y él lo niega. ¿Y cuando tú no lo enfrentaste en el baño? Claro, y me dijo que no. Le dije, sé hombre, Lalo, sé hombre. Ah, en tu cara te lo negó. Claro, le dije, no me dijiste esto, no me dijiste lo otro, y esto, y eso, y aquello. ¿Y que te decía que no? No, no, pero sí no. Como diciendo, claro, ¿por qué? Porque no quiere que la vieja de ella se entere, obviamente. Por eso él no niega lo tuyo 100%. Claro, para que aquella no se enterara, que todo este tiempo estuvo él buscándonos. Y estuvo conmigo. Yo siento que él está buscando, que él como si estuviera buscando dónde estar, eh, cómodo. Dónde estar cómodo, que él se le resuelvan las cosas. ¿Siente que es oportunista? Sí, ¿verdad? Sí. Sí, lo sentí. Sí, cuidado, cuidado. Gracias. Gracias por decir bueno. Sí. Por tener la valentía de decir bueno. Gracias.